A pesar de que las berlinas están perdiendo presencia en nuestras carreteras en favor de los SUVs, Citroën se mantiene firme en su idea de apostar por el segmento D, el que podríamos denominar como el de las berlinas grandes y por encima de todo confortables. No cabe duda que el nuevo Citroën C5X es una invitación a viajar, pero el confort y su amplitud no son sus únicos atributos y es que una primera mirada a su exterior nos obliga a girar la cabeza para fijar la vista en él. Destaca su imagen de robustez bien plantado sobre sus cuatro ruedas y con una gran sensación de amplitud. Como no podía ser de otra forma, Citroën exhibe la nueva firma luminosa de la marca en forma de V, tanto en su parte delantera como en la trasera, con la tecnología que incluye faros de LED. Una iluminación que ya se estrenó en su día, digamos que en su hermano menor, el C4, y que le permite ser fácilmente reconocible cuando circula por la carretera. Esas buenas sensaciones que nos ofrece el exterior del nuevo Citroën C5X se trasladan al interior del vehículo. Destaca su originalidad, con el uso de distintas tonalidades y materiales que le imprimen un carácter desenfadado, pero al mismo tiempo elegante. Citroën ha dado una nueva vuelta de tuerca a los asientos al introducir ahora un mullido específico, a modo de colchón, lo que permite que el cuerpo se adapte a la perfección al mismo, facilitando el descanso y la comodidad en la conducción. En lo que a motorizaciones se refiere, Citroën propone una oferta adaptada a todo tipo de usos, para el día a día y para lo inesperado. Con 225 caballos, la hibridación proporciona el placer de poner en marcha el coche y de circular en silencio y sin emitir ni el más mínimo gramo de CO2 con la posibilidad de circular durante más de 50 kilómetros en modo eléctrico. Una autonomía que se adapta a la mayoría de los trayectos cotidianos de los usuarios y que nos permite una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. El C5X híbrido enchufable es la movilidad eléctrica tecnológica y moderna al servicio del confort y de la polivalencia de uso. La movilidad en clase e-confort perfectamente aislado de la carretera y del mundo exterior, en total quietud, como en una burbuja, filtrando todos los elementos exteriores. Una conducción cómoda y eficiente que nos permite un alto placer de conducción. Además, en gasolina, el nuevo Citroën C5X ofrece el propulsor PureTech de 130 caballos y el PureTech de 180, ambos con Start and Stop y una caja automática de 8 velocidades. Un paso adelante en la conducción automática.